La Procuraduría General de la Nación a través de la asociación de homicidio y homicidio de la provincia de Veragua llevó audiencia a un ciudadano de 62 años de edad por delito de homicidio culposo hecho ocurrido el domingo 25 de junio del 2024 en la comunidad de Capillanía con regimiento de la Raya Santa María, distrito de Santiago, provincia de Veragua producto de una policía donde resultaron lesionados dos mejores de edad de 6 y 2 años efectivamente los cuales fueron trasladados al hospital de Echison Pabrega y posterior al hospital de Minos lugar donde fallece menor de 2 años de edad y donde se mantiene en estado crítico la menor de 6 años En las audicias realizadas el juez de garantía dio por realizada la aprehensión se presentó la formulación de infestación y se aplicó medidas cautelar de detención posicional contra este ciudadano Ante esta decisión adoptada por el juez, la defensa anunció recursos a apelación fijando su audiencia por el 31 de julio del 2024 a las 2 de la tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!